En la parya de esta semana, paryas Ahara y Mois, cuya traducción es después de la muerte, después de la muerte de los hijos de Aaron, la Teira da una clara y amplia descripción de todos los trabajos que hacía el Koyengodl, el sumo sacerdote, en el Mishkan, en el tabernáculo. Y exactamente los mismos asuntos se trasladaron al Beisamiktosh, al templo, al primer templo, el sumo sacerdote trabajaba en el primer templo, al segundo templo y al tercer templo que se va a reconstruir pronto en nuestros días con la llegada de Moshíaj. Ahora bien, específicamente se trata de los trabajos que hacía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, un día especial en el año, en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar más santo de toda la tierra, Koyengodl, Santo Sanctorum, en donde estaba el arca con las tablas de la ley, y era el único día del año en el cual la persona más elevada de todo el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, entraba en ese lugar más santo. Se conjugaba entonces la persona más santa, el lugar más santo, el día del año más santo, en un mismo espacio, por así decirlo, en la misma circunstancia. Ahora bien, sabemos que la toira es un libro de hoirá, enseñanzas, y estas enseñanzas son eternas. A pesar de que hoy no tenemos el templo, hoy no tenemos un sumo sacerdote, no ocurre toda esta cuestión, sin embargo, hay una enseñanza eterna que podemos extraer de toda esta descripción del trabajo del sumo sacerdote en el templo, específicamente enfocándonos en un detalle, las ropas del sumo sacerdote. Había dos tipos de ropas, el sumo sacerdote trabajaba todos los días del año, básicamente, en ciertos asuntos específicos, en el día de Yom Kippur él hacía todos los trabajos, el día del perdón era el único que trabajaba, tenía gente que lo ayudaba, pero era el único que trabajaba específicamente en el templo. Y, de vuelta, durante todo el año él trabajaba con lo que se llaman ropas de oro, que no es que eran ropas de oro, literalmente, sino que eran ropas hechas con lana teñida de diferentes colores, púrpura, rojo, celeste, y tenía además un hilito de oro junto con esos hilitos de rojo, púrpura, etc. Por eso nuestros sabios nos llaman directamente ropas de oro. Bueno, este era el trabajo, la ropa que usaba el Koyengod, el sumo sacerdote, todos los días. Y en Yom Kippur también, específicamente, en todas las partes del templo, por así decir, exteriores, las partes que no tenían techo, etc., afuera, digamos. Pero en el lugar más santo que explicamos anteriormente, el Santo Sanctorum, el sumo sacerdote trabajaba con ropas blancas. Eran ropas que eran totalmente blancas, hechas de lino, completamente blancas. Esas eran las ropas específicas de Yom Kippur, del Día del Perdón, para trabajar en el lugar más santo de la Tierra. Ahora bien, de ese detalle, y el Koyengod, el sumo sacerdote iba cambiando de ropas a medida que iba cambiando de trabajos, si eran trabajos de todo el año, si eran trabajos de Yom Kippur, etc. Específicamente sobre este detalle podemos extraer una enseñanza muy interesante. Y la idea es así. A pesar de que hoy no tenemos templo, cada uno de nosotros somos el templo. Y cada uno de nosotros somos el sumo sacerdote, trabajando en nuestro propio templo. Y hay dos tipos de trabajos. Hay trabajos que se hacen con ropas de oro, y trabajos que se hacen con ropas blancas. Ahora bien, cada uno de nosotros, por cuanto cada uno de nosotros somos nuestro propio sumo sacerdote, en nuestro propio templo, tenemos que hacer todos los trabajos. Tenemos que servir a Dios en todos los asuntos. Asuntos exteriores de ropas de oro, y asuntos más interiores y profundos en ropas blancas. Esto quiere decir lo siguiente. Ropas de oro, podemos decir que representan, esto es un ejemplo, hay otros ejemplos, podemos decir que representan, por ejemplo, dar sedaka. Ayudar con lo mejor que tenemos, lo más valioso que tenemos, con nuestro dinero, con nuestros esfuerzos en nuestras propias manos, en este sentido valioso, ayudar a otros. A construir una sinagoga, a comprar un sefer toira, a ayudar a una persona pobre. Esto es, por así decirlo, exterior, porque no es nuestro propio interior. Entonces uno podría pensar, que si una persona tiene dinero, puede dar de su dinero, y ayudar acá, esta institución y la otra institución, esta persona y la otra persona, etc. Con eso alcanza. Yo cumplí, cumplí la mitzvá, una mitzvá más importante, que se llama LA Mitzvá, con la mayúscula, por así decir, en el Talmud de Yerushalmi. La mitzvá más importante, sedaka, caridad, ayuda. Ya está. No necesito trabajar en mi interior. Hice los trabajos exteriores con ropas de oro. No necesito trabajar en mi interior. Sin embargo, viene la tira y nos enseña, en Yom Kippur, el sumo sacerdote, para trabajar en su propio templo, es decir, el refinamiento de la persona, ese es nuestro templo, y nosotros somos quienes trabajan en ese templo, hay que trabajar con todas las ropas. Dependiendo de la situación, la circunstancia, el lugar, etc., vas a tener que usar ropas de oro, ayudar a otros, si es exterior, etc., con dinero. Y hay momentos en los cuales vas a tener que trabajar en tu propio interior. Vos mismo vas a tener que estudiar Torah. No, pero yo apoyo a los que estudian Torah, yo no necesito estudiar. Es un error. Tenés que apoyar a los que estudian Torah, cada uno de acuerdo a su capacidad. Este tendrá más dinero, ayudará más. Este tendrá menos dinero, ayudará menos. Cada uno tiene que ayudar con el 100% de lo que puede, a pesar de que mi 100% sea el 10% del vecino, pero no importa, es mi 100%. Cada uno tiene que ayudar con todo lo que puede, pero además de eso, hay un refinamiento personal, un trabajo en el interior, que no tiene que ver con el exterior, con las ropas de oro, sino que tiene que ver con las ropas blancas. Y en ese sentido, somos todos iguales. No hay quien tiene más y quien tiene menos. En nuestra esencia, mirándonos para adentro, todos tenemos trabajo para hacer, todos tenemos cosas que refinar, y todos tenemos esa obligación de refinar las cosas. De hecho, de refinar nuestro propio ser. De hecho, nuestros sabios explican que el oro fue creado solamente para ser utilizado en el Beisamiktosh, en el templo. Y de hecho, cuando uno trabaja para el templo, para el judaísmo, para Dios, etc., tiene que dar lo mejor de lo mejor. Siendo así, podríamos preguntar por qué existen ropas blancas. Si el Koyengod, el sumo sacerdote, tenía que dar lo mejor de sí, y el pueblo judío entero, lo mejor de sí para servir a Dios, en el día más santo, en el lugar más santo, la persona santa que se vista de oro justamente para entrar en el Koyengodoshi, en el Santo Sanctorum. Y la respuesta es no. Las ropas blancas representan, como dijimos antes, un trabajo interior. Un trabajo mirándose uno para adentro, no para afuera, no al exterior, lo lindo, lo que se ve agradable, etc., pomposo, y con mucha amplitud, y mucha abundancia. No. Todo lo contrario. El lugar más santo, más cerrado, más privado de cada uno de nosotros, en ese sentido, somos todos iguales. No importa cuánto tenés en el bolsillo, tus ropas de oro, etc., todo esto queda afuera. Ropas blancas que representan la propia esencia de la persona, en esto, también cada uno tiene que trabajar. E incluso la persona que está todo el día estudiando, y dice, yo estudio, que otros trabajen, etc., es un error. Mirás en tu interior y trabajás con ropas blancas, pues tenés que saber que también hay que trabajar con ropas de oro, también hay que trabajar en el exterior. Y esto es una de las cosas que nos enseña, este detalle sobre la ropa del Koyengodoshi, que pronto, pronto en nuestros días podamos ver el tercer Beisamiktos y el tercer templo reconstruido. Tengamos el Koyengod, el sumo sacerdote vestido con las ropas de oro, con las ropas blancas, y podamos verlo con nuestros propios ojos, de carne y hueso, con la llegada de Moshíaj, pronto en nuestros días. Moshíaj. Meno,